Hola y bienvenidos al resumen de las noticias al 11 de septiembre del 2024. Les quiero recordar que en este canal son los que nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del coste de Ucrania y las diferentes noticias alrededor del mundo. No deberían creer nada de lo que yo digo y deberían comprobar toda la información. El día de hoy tenemos algunas noticias bastante, bastante peculiares, porque según Irán, y como estábamos comentando el día de ayer, Irán ha dicho que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Irán no ha suministrado a Rusia ningún misil balístico. Bueno, Estados Unidos y Europa se basan en información falsa. Una vez más, Estados Unidos y Europa actúan basándose en mala información y una lógica defectuosa. Irán no ha suministrado a Rusia misiles balísticos. Punto. Y es exactamente lo que yo les comentaba ayer. Todo el mundo estaba sacando conclusiones por lo que ponía The New York Times y The Washington Post y lo que decía este y aquella otra persona. ¿Y la evidencia concreta exacta de dónde está ese armamento? Pues bueno. ¿Cómo puede Irán producir y, según ellos, vender armas tan avanzadas? Las sanciones no son una solución al problema, sino solo una parte del mismo, como comentó también el mismo ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Pero al mismo tiempo pasó algo bastante curioso y, pues, al parecer en contrapunte. Imágenes satelitares del carguero Port Olja 3 en el puerto de Olja, en la región de Astrakhan, en la orilla del Mar Caspio, el 4 de septiembre del 2024. Según fuentes occidentales, el barco traía misiles balísticos Fatah 360 desde el puerto iraní a Amirabad. En plan. Que la única información que tienen en Occidente son estas fotos de barcos rusos en los puertos de Irán que han suponido, según su inteligencia, que son los que han cargado misiles Fatah 360. No hay evidencia de los misiles ni de la carga de contenedores de misiles. Entenderán que cargar armamento en un barco no es como cargar grano o cargar papas en un barco. Es literalmente un proceso bastante delicado y bastante cuidadoso. Y el tipo de puerto incluso no es para esos propósitos, ni el tipo de barco, aunque puede ser utilizado para transportar este tipo de armamento, no está equipado con esos propósitos. Pero según Estados Unidos y según Occidente, estos barcos están 100% real, no fake, no alterado, con armamento de Irán, siendo llevado a Rusia. No es que cada día, cada semana salen estos barcos que transportan grano entre Rusia y Ucrania, perdón, y Ucrania, entre Rusia e Irán, que estos barcos salen constantemente de este puerto con este propósito. Lo cual ha quedado la duda. ¿Esto es en verdad un escenario en el que Occidente conoce 100% real que estos misiles han sido entregados a Rusia y que van a ser utilizados? ¿O es un escenario de bandera falsa, como diríamos, en los cuales quieren meterle sanciones a Irán, por lo que está pasando en Medio Oriente contra Israel? Y sobre todo, quieren meterle más sanciones a Rusia y quieren darle permiso a Ucrania, quieren utilizarlo como excusa para permitir utilizar este armamento de largo alcance contra los territorios históricos de la Federación Rusa. No sé qué piensan ustedes, pero es bastante curioso y habrá que seguir analizando lo que pasa en esta situación. A continuación, pues, como habíamos prometido, pues, como había yo prometido, los ejercicios Océano 2024 continúan y el día de hoy, pues, el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuentes rusas, han presentado más videos sobre estas maniobras de todas las flotas rusas alrededor de Rusia. Aquí pueden ver algunos sistemas de antibuque y antiaéreo de parte de Rusia siendo desplegados para ese propósito en prácticas contra objetivos, pues, estas maniobras de apuntar, de utilizar las armas, de desplegarse, tiempos y todo eso. Como saben, esos son, pues, sistemas antibuque, antiaéreo. Y aquí pueden ver a las flotas rusas, pues, navegando alrededor de algunas zonas en bloque, formando, pues, algunas zonas de bloque, practicando dianas, que como saben, ahora la práctica de dianas en corto alcance, pues, es crucial más que nada por los drones de superficie, que como sabrán, pues, ahora los drones de superficie son los mayores problemas de las flotas modernas y en este caso, pues, los rusos practicaban esos objetivos. Estos oficiales rusos, pues, utilizaban armamento, pues, de algunos destructores y cruceros también, que pueden ver que estaban... Que ahora los barcos rusos, pues, están pintados algunos con una zeta. Curioso también, ¿no? Que ahora incluso los barcos tienen esa zeta. Y, pues, nada, ahí pueden ver esas maniobras de esa flota. También, pues, podríamos ver, cómo no, y no faltaría menos, los bombarderos estratégicos rusos despegando para esas prácticas conjuntas con la marina, que también forman parte de las maniobras de la marina. La fuerza aérea rusa, pues, ha tenido que movilizarse, pues, para practicar estas dianas y estos objetivos. Este Tupolev 160, como pueden ver, maniobrando para practicar en el mar del norte, especialmente cerca de las zonas de mar abierto, pero practicando dianas contra Noruega. ¿Recuerdan eso de que la OTAN se la pasa haciendo dianas contra San Petersburgo? Que, vamos, que creo que cada mes Estados Unidos sale de Gran Bretaña con estos bombarderos, hace una simulación ficticia de que bombardean nuclearmente San Petersburgo y se retiran, ¿no? A veces la fuerza aérea rusa ha tenido que interceptarlos para, hombre, evitar cualquier que sea de verdad el ataque, ¿no? Han tenido que interceptarlos. Los rusos han protestado reiteradas veces. La OTAN siempre ha dicho que es su derecho pasar simulando o atacar nuclearmente una ciudad, la segunda ciudad más grande de Rusia, ¿no? Y, pues, ahora los rusos están haciendo la misma jugada. Los rusos están comenzando a maniobrar contra algunas zonas de la OTAN y están practicando cómo bombardear nuclearmente a la OTAN. Así que, como yo les había comentado, el día que los rusos se pongan a maniobrar de la misma manera que la OTAN de forma tan agresiva, vamos a ver cómo responde. Que la OTAN ha dicho que va a responder con sus propias maniobras, obviamente, que van a tener juegos de azar y, pues, que van a estar mejores más, que van a estar más chulas, más guapas que las maniobras rusas. Así que, pues, tocará esperar las siguientes maniobras de la OTAN, que al parecer van a ser una contramedida contra las maniobras provocativas de Rusia. No es que la OTAN se la pase maniobrando todo el año alrededor de Rusia, ¿no? Pero, bueno, en este caso, pues, las flotas rusas siguen maniobrando de esta manera. Aquí pueden ver algunos helicópteros, si no estoy mal, K-29, que son contra embarcaciones. Son para patrullas marítimas. Aquí pueden ver la infantilidad de marina rusa desplazándose alrededor de algunas zonas formando convoyes y puntos de despliegue. Aquí pueden ver algunas embarcaciones de desembarco rusos, algunas barcos que son, pues, para propósitos de desembarco, de desembarcar, pues, tropas o de cargar tropas, pues, para asaltos anfibios, como entenderán, ¿no? Y, pues, aquí tienen estos propósitos alrededor de estas maniobras alrededor de Rusia, que pueden ver algunas maniobras en la profundidad de Rusia, en los mares del norte, en los mares del este, en la Océana del Pacífico. Vamos. Aquí, pues, pueden ver ahí cómo se llevan a cabo incluso simulacros de desembarco, simulacros de contraataques de contraflotas con sistemas antimarítimos en tierra, el redespliegue de las unidades terrestres y de la fuerza aérea a nivel estratégico, todo, ¿no? Que esto es una coordinación estratégica entre todas las unidades alrededor de Rusia. Por lo cual, seguiremos viendo lo que nos presentan estos días, estas maniobras que están siendo bastante, bastante llamativas y que están dejando unos videos sorprendentes como mínimo porque no todos los países del mundo tienen esta capacidad militar como para hacer estas maniobras en tantos mares diferentes y tantos océanos, ¿no? Esta noche, dos escolares, ¿vale? Dos escolares de 13 y 14 años quemaron un helicóptero Mi-8 civil en el aeropuerto de la ciudad. Todo esto, según los clasificados, según las noticias locales, los reclutaron para el TG, básicamente la inteligencia ucraniana, y les prometieron cinco guiants, al parecer, pues la moneda por ello. Básicamente, pues les prometieron dinero a cambio de esto las fuentes de inteligencia y durante el interrogatorio admitieron que previamente habían quemado una torre de telefonía móvil y habían recibido 30K, en plan, 30 mil, llevaron el helicóptero con líquido inflamable, lo mojaron y luego arrojaron allí un cigarro encendido. Los atraparon por, pues, obviamente, niñetadas, ¿no? En plan, no los atraparon con las manos a la masa, pero después de prender fuego al helicóptero, uno de ellos sufrió una quemadura grave en la cara, por lo que tuvo que llamar a una ambulancia después de huir de la escena del crimen. El destino de Minsha es más triste, se quemó casi por completo, al parecer, el niño, por lo cual, una tragedia por jugar con fuego, que entenderán, pues, por eso no se juega con fuego, pero también pueden ver que, pues, como hemos hablado ya en el pasado, los niños son los más susceptibles a ser manipulados con propósitos monetarios y con propósitos ideológicos por agencias de inteligencia extranjeras para causar, pues, terrorismo dentro de una nación. Lo más, y digo de una nación porque esto puede aplicarse a cualquier nación, ¿no? Lo más interesante es que el padre de uno de ellos se encuentra ahora en la zona del distrito militar del norte, en el conflicto de Ucrania. Lo cual, una situación bastante, bastante curiosa como mínimo. También es cierto que ha ocurrido otra tragedia en la región de Belgorov. Un tren de mercancías se descarriló debido a un sabotaje. Anoche, se produjo una explosión de un artefacto explosivo improvisado en el tramo Volokonovka-Novi-Oshkol. Anteriormente, un tren de carga que viajaba de Batansh a Stari-Oshkol chocó con explosivos caseros colocados debajo de las líneas de los rieles, obviamente. Como consecuencia de la explosión, una locomotora eléctrica y unos 10 vagones salieron de las vías. El investigador abrió un caso de ataque terrorista después del descenso de los vagones. El tren Stari-Oshkol-Bailuki fue cancelado debido al descarrilamiento de la locomotora y los vagones, informaron el servicio de prensa de ferrocarriles del suroeste. Sin heridos, por suerte, los residentes de los servicios de emergencia están en el lugar. Ya comenzaron los trabajos de restauración, dijo el gobernador Glakov. Pero pueden ver que los sabotajes contra las líneas ferroviarias continúan y que están presentes hasta ahora. También es cierto que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron las zonas más profundas de Rusia, en la parte norte de Rusia, casi con la frontera con Finlandia. Y ojo a esto, porque esto sí involucra a la OTAN. El enemigo intentó atacar, refiérnos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es la información rusa oficial, el enemigo intentó atacar la base aérea estratégica de Olenya en la región de Murmansk, en la parte del norte. Dos drones fueron derribados cerca del pueblo de Bishoki. y, anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar el aeródromo de Olenya con un UAV A-22 Fly Fox, escriben los medios, un UAV proporcionado por Occidente. En el contexto del ataque, la Agencia Federal de Transporte Aéreo introdujo restricciones temporales para garantizar la seguridad de los vuelos en el aeropuerto de Murmansk, por obvios motivos. Hay aparatos aéreos volando que no están registrados y que pueden causar una tragedia aérea, incluso a nivel civil. Textualmente, el puerto aéreo no acepta ni despacha vuelos temporalmente. Las tripulaciones de los aviones, los controladores aéreos y los servicios aeroportuarios están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos. Esta es la principal prioridad, dijo el departamento. El 20 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania también atacaron la región de Murmansk y un dron enemigo fue derribado en video. Este es un video antiguo, pero para que quede un poco claro de cómo son estos drones, de en qué zona y pueden ver que son estos drones chiquititos. Parece grande, pero en verdad es un drone chiquitito que están intentando atacar esos aeropuertos donde están algunas partes de la Fuerza Aérea Rusa importantes. Y pueden ver que la Defensa Aérea Rusa se ha cargado estos drones. Ahora, se preguntarán qué tiene que ver esto con Ucrania, qué tiene que ver esto con Ucrania, pues quieras o no la Fuerza Aérea Rusa quieren infligir la mayor cantidad de daño posible a la Fuerza Aérea Rusa. ¿Pero qué tiene que ver esto con la OTAN? Han visto que en el Mar Negro, o lo hemos presentado aquí, que en el Mar Negro la OTAN maniobraba con drones de forma bastante agresiva para pasar información en tiempo y con drones y con aviones de reconocimiento en la zona del Mar Negro para pasar información en tiempo real a las Fuerzas Armadas de Ucrania para control de objetivo contra los aeropuertos rusos en la zona de Crimea. Y pues ahora los de la OTAN han comenzado a hacer lo mismo pero con Finlandia. Por lo cual, cuando estaba ocurriendo todo este meollo, pues había múltiples drones de la OTAN maniobrando alrededor de Finlandia haciendo control de objetivo como pueden ver incluso en la zona desde donde maniobraron desde la zona del sur desde el Báltico y sobre todo múltiples drones maniobrando alrededor de Suecia y Finlandia específicamente controlando a estos drones y haciendo control de objetivo para monitorear la situación pero la respuesta rusa no le hizo ninguna gracia al gobierno de Finlandia porque lo que los rusos hicieron al darse cuenta de que la OTAN pues estaba en estas maniobras así tan descaradas porque eso ya es un descaro pero brutal. Imagínense qué es lo que es estar tranquilamente en una estación de radar de la OTAN yo qué sé en Finlandia o con sus drones o con sus aviones de combate en Finlandia y que de repente todos los sistemas de defensa aérea rusa se prenden de un momento al otro que básicamente toda la zona de control aéreo ruso se iluminó de un momento al otro y que al parecer causó pánico incluso dentro de la OTAN porque algunos pensaban que los rusos en verdad iban a derribar los drones y los aviones que estaban volando sobre el espacio aéreo de Finlandia que estaban haciendo control de objetivo hubo pánico que hombre cuando los rusos responden de esa manera y cuando te mete miedo al cuerpo de que pues se va a liar una grande ahí sí que se lo toman en serio y pues hombre ha pasado eso lo cual bastante curiosa esta situación y bastante tensa como pueden ver hasta ahora esos enfrentamientos que desde la guerra fría se llevan este tipo de enfrentamientos el gobernador interino de la región de Kurs Simirnov comentó pues algunos problemas económicos con respecto a la región la introducción del estado de emergencia y el régimen de contramedidas en la región afectó significativamente el complejo agroindustrial en ocho distritos fronterizos de la región 94 empresas resultaron afectadas el monto de los daños ascienden a 85 mil millones de rublos y continúa creciendo los agricultores no podrán cosechar una superficie de 160 mil hectáreas los equipos de las empresas resultaron dañados o fueron sacados sacados en la federación de Rusia o sea que fueron robados más de 300 mil toneladas de cereales quedaron en los almacenes veremos si siguen ahí si es que Rusia vuelve ahí pero bueno que pueden ver que hombre sí que es verdad que estas tierras que han sido tomadas por parte de Ucrania pues sí que generan problemas para la federación rusa a nivel económico incluso entonces sí que se buscaban esos objetivos de parte de Ucrania y de la OTAN pues para generar incomodidad en la economía rusa y especialmente en ese Oblast de Kurs que es clave en Rusia también ya para irnos a Ucrania pocas noticias pero igual relevantes el presidente de Ucrania Zelensky comentó textualmente que Crimea no es sólo un territorio es parte de nuestra alma una tierra donde nuestro pueblo vive en paz en armonía con su cultura su lengua sus tradiciones no sólo luchamos por la devolución de Crimea luchamos por la restauración de la justicia por la oportunidad de que todos los habitantes de Crimea regresen a su hogar a Crimea libres de Rusia y del miedo así que el discurso de hoy el discurso de hoy que se estaba llevando con algunos presidentes de los bálticos con Zelensky pues en Estados Unidos representantes de Estados Unidos y del Reino Unido las palabras de Erdogan el día de hoy que pues muchos han calificado de puñalada por la espalda para Rusia están todos en el marco de Crimea que todos están hablando de que Crimea tiene que volver a manos ucranianas incluso los turcos incluso con palabras textuales de Erdogan por lo cual queda la duda de cuál es el objetivo de esto de Crimea poner presión contra Rusia presión internacional continuar con esto de que la guerra no va a acabar hasta que se retome Crimea de forma de cualquier forma lo cual va a generar que este conflicto sea que termine aquí a saber cuándo cuál es el propósito más presión una respuesta rusa ya han hablado reiteradas veces de que quieren Crimea de vuelta cómo lo van a hacer buena pregunta han intentado desembarcar en Crimea y han visto cómo ha salido en este canal cómo han salido esos intentos pero hasta ahora se está llevando esta narrativa de que hay que hacer lo que sea para recuperar estas zonas críticas de Ucrania y en este momento Crimea sigue siendo pues el principal foco de atención para Ucrania y para los aliados de la OTAN por lo cual Rusia ha dicho que no quiere ceder Crimea ni ninguno de los territorios y Ucrania pues quiere todo de vuelta y la OTAN quiere todo de vuelta así que estamos en máximos todavía nadie quiere torcer la manita no hay negociaciones continuamos de forma militar como el propio Kremlin lo ha informado el día de hoy que me olvidé de publicarlo pero Peshkov director de prensa del Kremlin de Vladimir Putin principalmente comentó que pues no hay ninguna intención de negociar la paz de parte de Rusia y que según sus palabras y como saben el representante sus palabras vienen pues de la más alta cúpula dentro del Kremlin pues esto se va a resolver de forma militar según los rusos y en la OTAN están hablando de que esto se va a resolver de forma diplomática entonces vamos a ver quién se sale con la suya pero sí que es verdad que el secretario de Estado de Estados Unidos Blinken y el ministro de asuntos exteriores británico Lenmy llegaron a Kiev el día de hoy por lo cual pues hubo una reunión como digo con estos altos mandatarios y pues algunas declaraciones aquí y allá pero lo más importante que hay que tener en cuenta es por qué fueron y al parecer fueron según el Kremlin incluso según Peshkov para negociar como tal negociar bueno negociar ¿no? para permitir o dar en diálogo a las fuerzas armadas de Ucrania que la autorización para atacar el territorio de la profundidad rusa atacar el territorio de Rusia en la profundidad con este armamento proporcionado por OTAN este armamento los misiles Atakams los Storm Shadow los Scalpel por lo cual pues han llegado para dar el listo bueno a las fuerzas armadas de Ucrania para estos ataques sin embargo pues ya no es la única medio o la única iniciativa de este tipo ¿por qué? la situación se está calentando Biden dijo que se está negociando el permiso para que Ucrania lance ataques de largo alcance contra Rusia escribe el medio de comunicación Reuters cuando se le preguntó si Estados Unidos levantaría las restricciones Biden respondió que la Casa Blanca está trabajando en ello ahora no se trata de si lo van a hacer se trata de cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer yo les había comentado estamos siendo amasados cada semana cada día va pasando y se quiere permitir en algún punto cuando los medios de comunicación occidentales han comenzado a hablar de permitir esto y aquello es porque en los próximos meses o semanas se va a permitir lo vimos con los tanques lo vimos con los aviones lo vimos pues con todo esto por lo cual veremos qué pasa al mismo tiempo Reuters escribe que Estados Unidos y otros países de la OTAN se muestran reacios a utilizar este tipo de armas creyendo que esto podría arrastrar a la guerra y proporcionar un conflicto nuclear no me digas los rusos lo han dejado bastante claro pero bueno el presidente de la Duma Estatal Bolodín ya ha declarado que Rusia si se le da permiso para atacar con misiles de largo alcance utilizarán armas más poderosas y destructivas textualmente a las palabras el presidente de la Duma de Rusia y los países occidentales se convertirán en participantes directos en el conflicto de Rusia esa es la posición rusa esa es textualmente las palabras de los representantes rusos de cómo básicamente los rusos van a llevar a cabo la situación o cómo van a observar el campo de batalla si se le da luz verde a las fuerzas armadas de Ucrania para estos ataques anteriormente los medios estadounidenses escriben que Estados Unidos no tiene la intención de permitir que Ucrania dispare misiles Atakams contra Rusia a pesar de los rumores que han aparecido al mismo tiempo es posible que se dé este permiso para que los Atakams con misiles británicos en plan que sean utilizados misiles Storm Shadow aunque todavía no se ha tomado una decisión al respecto escriben los medios por lo cual mi opinión es que ya falta poco veremos qué pasa por cierto también en esta reunión como pueden ver del ministro de asuntos exteriores británico Ucrania va a recibir 60 millones de libras esterlinas si no estoy mal para apoyo militar y pues otro paquete de ayuda militar del Reino Unido nada bueno de los británicos nada del otro mundo pero lo curioso es esta nota del propio Financial Times que nos viene a comentar que la ayuda militar de parte del Reino Unido es mediocre al parecer la mayor parte de la ayuda militar británica a Ucrania son equipos desmantelados y uniformes sujetos a eliminación de Financial Times la Oficina de Autoridad de Auditoría informa que a Kiev se le envió equipo militar que a menudo está sujeto a eliminación o reparación pero que se considera que tiene valor militar directo para Ucrania pero no solo para Ucrania obviamente enviarlo a Kiev también reduce los residuos a los costes asociados a la eliminación que el Reino Unido le está dando la basura a Ucrania para que la gasten en el frente y que esos son algunos de los paquetes del Reino Unido son así hombre es que como estamos con la campaña 2030 con todo este proceso 2030 hay que reciclar chat hay que sabes no hay que contaminar tanto no es que la guerra contamine un montón pero bueno FT señala Financial Times señala que otros aliados occidentales también transfirieron equipos obsoletos a Kiev por ejemplo 10 vehículos donados por Estados Unidos supuestamente valorados en más de 7 millones de dólares tenían un valor contable total de cero por la depreciación obviamente a pesar de estos hechos vergonzosos la OTAN ha anunciado a Kiev ha inundado a Kiev con todo tipo de ayuda que obviamente que ayuda a nuestros enemigos comentan los rusos por lo cual pues que quieren que les diga que quieren que les diga al parecer el equipo enviado a Ucrania pues no es lo mejor de lo mejor ¿vale? que pues son algunas sobras que hay que botar a la basura y para botar a la basura pues por lo menos que sea utilizado por Ucrania contra esos malvados rusos como dirían por allá en occidente ¿no? pero bastante curioso continuando con el tema de los misiles ya para entradas horas de la tarde CNN publicó esta noticia la cual cuidado golpear o no golpear he ahí el dilema Chad Ucrania utiliza casi todos los misiles Atakams transferidos que al parecer Ucrania se ha acabado los misiles Atakams según lo que cuenta la CNN un funcionario estadounidense señaló que Estados Unidos tiene un suministro muy limitado de Atakams y disponible para abastecer Ucrania otorgar permiso para atacar a Rusia podría determinar estas reservas pues hombre obviamente ¿no? que pues no hay tanto como para atacar a todo lado dos altos funcionarios le dijeron más tarde a la CNN que la administración Biden supuestamente no tiene planes de cambiar nada no hay cambios de política dijo un funcionario añadió que no había requisitos previos para levantar las restricciones otro se hizo eco de esto y dijo que si bien los funcionarios de Estados Unidos y Kiev discutieron discuten regularmente el tema o sea de permitir estos ataques la administración no espera cambios de política con respecto a los Atakams el funcionario que dijo que varios cientos de misiles Atakams fueron transferidos a Ucrania y Ucrania utilizó la mayoría de ellos o fueron destruidos la administración Biden teme que permitir que Ucrania ataque profundamente a Rusia puede provocar una escalada del conflicto y obligar a Rusia a acusar aún más a Estados Unidos de participar en la guerra no solo lo acaban de ver que no los van a acusar van a decir que son participantes de la guerra pero bueno pero los congresistas republicanos argumentaron que las preocupaciones de la administración sobre la escalada ha sido refutada consistentemente desde el primer día de la guerra ni el uso por parte de Ucrania de armas proporcionadas por Estados Unidos en Rusia ni su inversión militar en la región de Rusia de Kurus que lo cual es ilógico los Strikers son de fabricación norteamericana y los Heimars igual y las M777 que se ha visto dentro de Kurus también son de fabricación norteamericana por lo cual hombre sí que han dado permiso para que Ucrania utilice estas armas dentro del territorio de Rusia así que bueno la primera ocupación extranjera de territorio ruso desde la segunda guerra mundial provocaron una escalada de represalias por parte de Rusia escriben pues en la CNN y por último tenemos esta información de el debate en Estados Unidos que entenderán que ha sido pues es un espectáculo este debate entre Kamala Harris y Trump ¿no? El expresidente estadounidense anunció sus planes para Ucrania Trump cuando los presentadores le preguntaron si quiere que Ucrania gane respondió que quiere detener la guerra para que la gente deje de morir y que a Estados Unidos le conviene poner fin a la guerra lo antes posible para no verse arrastrado a la tercera guerra mundial si soy elegido incluso pondré fin a la guerra antes de asumir el cargo ¿qué haré? de hecho hablaré con uno u otro presidente negociaría entre ellos lo cual básicamente va a hablar con los dos presidentes y va a negociar entre ellos la guerra nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente de hecho vi como a Putin después de que yo lamentablemente dejara la presidencia ya que nuestro país ahora se está yendo al infierno aumentó su contingente de hecho debería negar deberíamos negociar ¿no? Biden no tiene idea de cómo hablar con Putin y ahora vemos millones de vidas perdidas y la situación está empeorando esto podría provocar víctimas y provocar la tercera guerra mundial no vayamos allí estamos coqueteando con la tercera guerra mundial comentó Trump ahora Harris Kamala Harris comentó que dijo que dijo con respecto a Ucrania que si Trump fuera presidente Putin ya estaría sentado en Kiev me reuní con Zelensky unos días antes del inicio de la guerra y le compartí datos de la inteligencia estadounidense para que pudiera defenderse Kamala Harris básicamente nos vino a confirmar de que la inteligencia norteamericana fue lo que facilitó de que los rusos no colapsaran en Ucrania en los primeros días pero al mismo tiempo eso significa que Ucrania tenía toda la información del mundo por dónde cuántos rusos iban a atacar Ucrania y que aún así el ejército ruso se atrencharon tomó más del 20% en ese tiempo del territorio ucraniano o sea una inferioridad numérica de 4 a 1 para el ejército ruso inferioridad numérica entrando a Ucrania con toda la información de Estados Unidos y aún así Rusia les tomó el 20% del territorio hay que estudiar eso en el futuro porque la propaganda como saben alrededor de ese tema es muy sensible pero hombre y también pues pueden ver aquí la parte de la participación directa de Estados Unidos al proporcionar inteligencia que proporcionar inteligencia te vuelve igual un participante directo de un conflicto porque es inteligencia militar para que pudieran defenderse trabajamos con Polonia y Rumanía unimos a 50 países para apoyar Ucrania y su justa autodefensa ¿por qué los apoyamos? porque le suministramos tanques obviamente también Javelins y Abrams Ucrania sigue siendo un sigue siendo ahora un país libre un país independiente si Trump fuera presidente Putin ya estaría en Kiev y obviamente como comenta Harris según ella mirando a otros países de Europa pues la narrativa de que van a ir a comer de que Putin después de Ucrania va a invadir a toda Europa pues ahí está de parte de Harris también poniendo la narrativa que hombre la narrativa de Harris es exactamente la narrativa de Biden es exactamente la narrativa llevada por la administración actual Trump respondió que si fuera presidente Putin se sentaría en Moscú y anunciaría la amenaza de que la guerra se convertiría en una guerra nuclear ¿sabes? si él tiene algo de que otras personas no tienen tiene armas nucleares comentó Trump lo cual hombre creo que Trump nunca pensé decir esto pero creo que Trump entiende un poco la situación tú puedes decir esto y aquello y lo otro de Vladimir Putin pero el que tiene las armas nucleares es Vladimir Putin tienes que hablar con el hombre tienes que hablar con el hombre si no quieres que el mundo se vaya a donde ya sabemos pero bueno armas nucleares nunca hablan de eso lo cual es cierto nunca se habla de las armas nucleares de Rusia lo cual es un peligro latente quizás lo use a este punto ni me extrañaría que los rusos soltaran un arma nuclear aunque sea en un lugar remoto para decir oye que mira que te acuerdes lo que tengo hay algunas cosas de las que ni siquiera nos gusta hablar dijo Trump también culpó a Harris por iniciar la guerra textualmente dijo que pero para los para los que entienden la le enviaron a negociar la paz incluso antes de que comenzara esta guerra tres días después entró y empezó una guerra porque todo lo que decía era débil y estúpido según lo que comentó Trump sobre las declaraciones de esta supuesta negociación le enviaron a negociar a Zelensky y Putin y la guerra comenzó tres días después lo cual sí que es verdad en mi opinión ella es peor que Biden dijo Trump es un esto vamos esto de que negociaron antes de la guerra es algo que pasó de verdad y pues como saben Ucrania ha pedido asesoría de la OTAN para negociar como se sabe perfectamente y pues nada eso sería este pequeño informe de las noticias del día de hoy noticias bastante peculiares pero no sin antes decirles que ya saben visiten Tranchise Clorings para los que quieran apoyar financieramente el trabajo del canal que este es un canal independiente esta es la marca del canal exclusiva del canal diseñada para ustedes con diseños únicos diseñados por mí mismo para ustedes ya saben que estas son camisetas con estampado y una calidad de la camiseta superior de las que pueden encontrar en Aliexpress por lo cual pues ya saben Tranchise Clorings es la manera de apoyar el trabajo del canal y pues como siempre digo link en la descripción link en el chat en este momento seguramente los moderadores lo están poniendo ya saben que envíos a todas partes del mundo y el costo del envío depende de qué país son eso sería todo por el día de hoy y ya saben que igual pueden dejar su like su comentario y suscribirse al canal si quieren más información como esta eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos el día de mañana para más informes como este que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video